Música Dos megaestaciones de bomberos serán construidas próximamente en el centro de la capital para la atención de emergencias Con esto serán eliminadas las estaciones central, la de barrio Luján y la de barrio México para así centralizar la atención en dos puntos y poder atender de forma más rápida todas las situaciones que se puedan estar presentando en el centro de la capital Y con esto damos paso a la atención de emergencias para los próximos 50 años de una forma eficiente y oportuna Estamos seguros de que este proyecto indudablemente no solamente traerá muchos frutos a la capital sino a todo el país porque es un proyecto que impactará a nivel nacional Ante la necesidad de cerrar barrio Luján, barrio México, la central por el tamaño tan escaso que tienen los edificios Se hizo un estudio para determinar dónde estaban concentrándose las emergencias dónde estaban las rutas principales para movilizarse, para salirnos de las presas donde había más posibilidades de crecimiento y se establecieron estas dos ubicaciones una junto al parque Cañas y otra en la antigua cervecidia Traube por los caribeños La colocación de la primer piedra se hizo durante la mañana este miércoles con la presencia del presidente de la república que resaltó la importancia del cuerpo de bomberos Lo que hace el cuerpo de bomberos hoy, pero que lo hace de manera constante, día a día en la atención, con excelencia, en la protección de nuestra población es recordarnos esa capacidad de sí poder hacer las cosas y sí poderlas hacer bien con distinción, con orgullo, con motivación, con pasión por lo que se hace, con excelencia Se espera que ambas megaestaciones estén finalizadas en el año 2020